Hola amigos youtubers, bienvenido nuevamente a mi canal, esta es una segunda prueba de vuelo simplemente voy a cambiar mi ubicación para ver si se alcanza a ver mejor el mini drone esta cámara con la que estoy grabando, no sé por qué está generando un ruido tiene como que hay algún problema con el micrófono, así que por eso se escucha como diferente así que vamos a ver qué tal me va en esta prueba de vuelo del Blade Daytona 150 la cámara con la cámara con la cámara con el micrófono volar estos nanodrones es un poco difícil en cuanto casi no lo podemos ver en línea ahí está estos drones de carrera como les había mencionado en el video anterior es más fácil de volarlos cuando lo estemos volando ya con el equipo de transmisión de vídeo de primera persona no hayクopás en el título de caminan a una tasa de alejía a una tasa de sal gamer a un millón de acusés a una flecha rústica este drone Los bidones giran a una velocidad increíble, yo creo que uno debería de pronto modificarle el el ya para que no giren de manera tan brusca ya que tienen un giro rapidísimo, volarlo en línea de vista es bien difícil ya que con nada giran bueno, no sé por qué ya se me acabó esta segunda pila ya me chilló la alarma para tener que traerlo al punto de aterrizaje punto de despegue muy importante, antes de ir a coger sus drones, desarmar el drone como verán, aquí si le doy potencia no pasa nada para no irnos a de pronto a cortar con las hélices desconectar la batería inmediatamente y eso fue todo por esta segunda prueba de vuelo en exteriores de este nano copter o nano drone Daytoner 150 no olviden suscribirse a mi canal, cualquier pregunta, comentario o sugerencia la pueden dejar en la parte de abajo muchas gracias por ver el video gracias